Tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, Presidente. ¿Se escucha ahí? Perfecto, Leonardo. Gracias. Iba a decir algunas cosas, pero me parece que quiero empezar diciendo otras. Varios diputados y diputadas hablaron acá de distintos problemas que existen y me parece que está bueno traer algunos números. Había una diputada muy preocupada por la niñez, mi compañera Claudia Bernaza le contestó muy bien. Yo quería recordar que en diciembre del 2019 uno de cada dos niños, niñas y adolescentes en este país estaba por debajo de la línea de la pobreza, resultado de 4 años de gobierno de Macri. Hablaron de políticas alimentarias, tuvimos que movilizarnos varias veces para que este Congreso apruebe la emergencia alimentaria y de hecho el gobierno de Mauricio Macri con Carolina Stanley a la cabeza del Ministerio de Desarrollo no ejecutó las partidas presupuestarias totales destinadas para la política alimentaria en el marco de una emergencia. Hablan de educación y piden a gritos que vuelva a la escuela presencial y me acordaba de Sandra y Rubén, una escuela en el territorio bonaerense que explotó por la falta de inversión en infraestructura. Hablaron de inflación también, estaba buscando ahí algunas notas, en el 2019 hubo 53,8% de inflación, decían las noticias que era la inflación más alta de los últimos 28 años. Hablaron de producción, de ayudar al capital, recién decía un diputado, 24.000 pymes cerraron en la Argentina en 4 años. Hablan de institucionalidad, también una diputada muy preocupada, nombraron dos jueces de la Corte por decreto. En el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo, decía María Elena Walsh, me parece que ahí está la explicación de lo perdida que está la oposición en la Argentina. Yo me voy a tomar los tres minutos que me quedan para hablar de otra cosa que también plantearon y que siempre intentan tirarla dentro de la grieta, que es la necesidad de la gente de tener tierra para vivir. Algunos decían, hay falta de confianza por las tomas de tierras para el suelo urbano. Y podríamos darnos la oportunidad de discutir una ley de leyes como el presupuesto y profundizar el debate y debatirlo seriamente. Hablemos de la toma de tierra, de los barrios populares, ¿hay alguna experiencia caminada en este Congreso y en la Argentina? Estaba googleando y tratando de ver un poquito qué pasaba y la primer villa de emergencia, como se llama en la Argentina, en nuestro país fue en el año 1930. Es decir, que el problema del suelo urbano lo tenemos hace 90 años en la Argentina. Después seguimos con idas y vueltas, más barrios, menos barrios, políticas públicas, abandono de políticas públicas. En el año 58 tuvimos la primera federación de barrios, villas y asentamientos populares del país, en zona norte. Nació en un barrio, el barrio Uruguay, la Uruguay, entre San Fernando y San Isidro. Fueron a demandarle al intendente de San Isidro, creo que era pose padre, y terminaron organizándose con delegados por Banzana. Después en el 63 es la primera vez que son recibidos una federación de villas, barrios, planteando el problema de la urbanización y del acceso al suelo urbano por un presidente que fue Ilía. En el 70 se dio el movimiento villero peronista, sí podríamos seguir en los 90 el movimiento piqueteros, hizo cargo de la educación, de la salud, de la alimentación, abandono y retracción del Estado. Y en los 2000 llegaron las organizaciones populares, las organizaciones sociales, como las llamamos ahora. Y nosotros aprendimos, nos organizamos, construimos nuestra propia experiencia, trajimos a este congreso y al gobierno anterior la propuesta de crear el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Se hizo un censo, fuimos casa por casa, y en este congreso se votó una ley por unanimidad de creación de un fondo para la urbanización de barrios populares, censamos 4.416 barrios populares. Casi 4 millones de personas viven en los barrios populares en Argentina. Inclusive conseguimos datos también, que están buenos ponerlos arriba de la mesa. El 93% de la gente en los barrios populares no tiene agua corriente. El 70% no tiene tendido eléctrico, o son irregulares. El 98% no tiene cloacas. Y el 99%, por supuesto, no tiene gas corriente. Hubo también distintas políticas de Estado para abordar el problema de los barrios populares y la toma de tierras. Yo diría que son 3. La represiva, Cachiatore, ¿se acuerdan? Todavía cuando uno va a los barrios de acá de la ciudad, alguna vecina te cuenta de las topadoras de Cachiatore y la idea de la política de la erradicación de villas para el Mundial 78, que daban 3 casillas en la Villa 31. Eso fue una política de Estado, no solo Cachiatore, Honganía. Algunos la proponen ahora. Algunos diputados de esta Cámara se han paseado por la toma de Bernica pidiendo represión y desalojo. La política focalizada del Banco Mundial viene de los 90, con la idea de que la culpa del problema de urbanización es de la gente, que no trabaja o que no tiene ganas de vivir bien o que no tiene ganas de tener servicios básicos. Entonces se daban préstamos. Y después la política que tuvo el peronismo o los gobiernos nacionales y populares, el gobierno de Perón, planes de viviendas masivos, acceso al crédito para la vivienda, congelamiento de alquileres. Como políticas públicas generales, el gobierno de Cristina y de Néstor construyeron muchísimas viviendas. Sin duda la política represiva y la focalizada no funcionaron. Y sin duda la nuestra tampoco alcanzó. Entonces está bueno que nosotros podamos discutir en este presupuesto qué es lo que pasa o que podamos discutir a partir de este problema realmente qué vamos a hacer con los barrios populares. Algunos tiran el problema en la grieta y dicen bueno, ahora hay tomas, hay más tomas, qué están haciendo. Y la verdad que eso es mentira porque otros datos que nosotros concluimos también a partir del análisis que hicimos con el RENAVAP es que hay dos tomas barrios nuevos, para decirlo, porque es la única manera de que se crean barrios y que se accede al suelo en la Argentina por semana. Hay ocho por mes. Y eso no es en el último mes. Eso no es en los últimos 10 meses. Eso es en los últimos 40 años. Esos son los últimos 20 años también. Y tenemos cuadritos. Recién un diputado mostraba cuadritos y cuadritos. Desde el 2000 empezaron a bajar. Pero antes subieron y subieron y subieron. ¿Y qué queremos hacer nosotros? ¿O qué decíamos que hicimos? Nosotros vinimos acá a las organizaciones sociales, propusimos el registro, hicimos el relevamiento, trajimos los datos, podemos pensar política pública a partir de eso, logramos convencer a todas las bancadas y por unanimidad se sancionó el RENAVAP y se creó el Fondo de Integración Sucio-Urbana. En el 2018, ¿qué hay que hacer después de eso? ¿Ponerle plata? Porque si no, ¿cómo integrás? Durante dos años ese fondo estuvo vacío. Esa fue la política de Cambiemos. Durante dos años ese fondo estuvo vacío. Nuestro gobierno, cuando se hizo cargo de este país, en un estado bastante complicado, y todos lo saben, voy cerrando. Lo primero que hizo fue mandar a este Congreso la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. 27.541 es la ley, por iniciativa del presidente de nuestro bloque, el 30% del impuesto país se destinó al RENAVAP. Esos son 30.000 millones de pesos. Esos son los primeros recursos que se destinaron al Fondo de Integración Sucio-Urbana. Tenemos otra propuesta también, que si ustedes están tan preocupados por las tomas y por el acceso al suelo urbano, nos podrían acompañar, que es el aporte a las grandes fortunas. Nosotros proponemos que el 15% de ese aporte se destine también a este Fondo de Integración Sucio-Urbana. Esos serían otros 45.000 millones. Pero además, en este presupuesto, el que estamos discutiendo hoy, además de 6.000 millones puntuales para la Secretaría de Integración Sucio-Urbana, nuestro Ministro de Obras Públicas de la Nación, el compañero Cato Podis, un gran ministro que durante 3 meses construyó 12 hospitales, y nadie lo dijo acá, nobleza obliga, me parece, destinó una serie de recursos y lo estamos discutiendo, 103.000 para vialidad, 75.000 millones, estamos hablando para AISA, 69.000 en obras ferroviarias, Procrear 63.000, 42.000 energía, Enosa 30.000, ya estoy terminando, 416.000 millones de pesos para políticas de integración social. Sucio-Urbana en el presupuesto general de la Nación. El presupuesto que nosotros invertimos y que en vez de poner más plata para deuda, pusimos más plata para obras públicas, para trabajo y para producción. Nuestra política, la de este gobierno, la del Frente de Todos, la de Alberto y la de Cristina, es que los números y las políticas cierren, como decía Néstor, con la gente adentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado.